Hola, buenas tardes Si f de x es igual al producto de a la x y g de x donde g de 0 es igual a 2 y g prima de 0 es igual a 5 a y f prima de 0 eso para el tema reglas de derivación La regla del producto tenemos la derivada respecto de x de u por v esta es u por la derivada de v más v por la derivada de u podemos decir que u es e a la x y la derivada de u sería e a la x también v sería g de x y v prima sería g prima de x entonces podemos calcular f prima de x esa es u por la derivada de u o sea e a la x por g prima de x más v por la derivada de u o sea g de x por e a la x y eso podemos escribirlo como e a la x que multiplica a g de x más g prima de x esa es pues nuestra función derivada también f prima de x también f prima de 0 sería quien e a la x 0 que multiplica a g de 0 más g prima de 0 sabemos que e a la x es 1 perdón e a la 0 es 1 ese e a la 0 es 1 y tenemos que g de 0 es 2 y g prima de 0 es 5 o sea que f prima de 0 es 7 y así es como obtenemos pues el valor de f prima de 0 pues eso es todo espero que les sirva espero sus likes, sus comentarios y su suscripción saludos, hasta pronto y bye bye recuerden que cualquier valor elevado a la 0 es 1 suscríbanse, compartan, cometen adiós